Buenos días chicos, que tal? Bueno, tardes para algunos, no? Que tal? Bienvenidos de nuevo aquí al canal de Fidamut Como andais? Bien? Bueno, hoy que es viernes vamos a aprovechar el día para hacer, como ya sabéis, no? El día del arcade, hoy aquí lo tenéis, no? Ahí le tenéis a Carlos Molle poniéndonos el culo en primer plano Bueno, aquí tenéis, hoy tenemos el Virtua Tennis, un juego de... Bueno, que salió para la placa Naomi, vale? De arcade Y que hoy vamos a disfrutar en la versión doméstica Una versión doméstica que salió para el sistema de Sega Dreamcast Y luego ya más adelante para Playstation 2 Siendo un port bastante cutre, dicho sea de paso Bueno, como digo, hoy vamos a jugar la versión doméstica Hoy de hecho vamos a jugar la versión NTSC Es decir, la versión americana del juego de Virtua Tennis Aquí le tenemos de la consola Sega Dreamcast, vale? Salido en el año 1999 para este sistema, ya digo Y el cual, bueno, ya podéis ver Nos va a poner en la piel de un tenista El que nosotros queramos, obviamente Tenemos que tener en cuenta que los jugadores que salen en este juego Son de esa temporada, la temporada 99-2000 Como vemos aquí de Sega Enterprises Y bueno, una versión que ya digo Salió en el año 1999 para Sega Dreamcast Y que incluyó bastantes novedades en relación a la versión arcade Las novedades son que, bueno, se implementaron una serie de modos nuevos Unas pistas nuevas Algún tenista nuevo Que no era real, era ficticio Pero que bueno, ya Ahora lo iremos viendo Bueno, vamos a dar un Start Vamos a empezar, aquí lo tenemos Muy bien Virtua Tennis Vamos a subir un poco el volumen ahí, perfecto Y aquí tenemos, ¿no? Las cuatro opciones del juego principal Arcade, que es la que ya conocemos de toda la vida Exhibición, que es hacer un partido de exhibición Contra un personaje manejado por la máquina O un usuario que nosotros juguemos El circuito mundial Que este es el modo principal de la doméstica En el cual nosotros creamos a un tenista O seleccionamos un tenista Y le mejoramos Y luego están las opciones, ¿no? Dentro de las opciones, pues podemos cambiar muchas cosas, ¿no? Desde la dificultad del juego Es decir, fácil, normal O difícil o muy difícil ¿Vale? Luego tenemos aquí, pues los diferentes Como os podía decir yo La configuración para hacer un partido Es decir, el mejor a un juego A dos, a tres, a cuatro, a cinco, a seis Un set con tiebreak Es decir, todo esto, ¿no? Bueno, nosotros por defecto Lo vamos a poner a dos Vamos a poner todo el defecto Como viene por fábrica Es decir, a normal y a dos juegos Lo con opción al deus Y luego aquí tenemos los rankings, ¿no? Aquí tenemos las puntuaciones Aquí me tenéis el récord, ¿no? El récord absoluto en el primero y el segundo, ¿no? Con tres millones y dos millones respectivamente En dobles, no sé si tengo algún récord No, no lo tengo Bueno, aquí lo veis El audio como lo queremos Aquí podemos seleccionar las músicas, ¿no? Que hay Si queremos vibración en el mando y demás Bueno, vamos a jugar así Vamos a ir al modo arcade Que aquí lo tenemos Vale, ya guardado Aviso del pitito Una de las opciones muy buenas Que tenía este juego Es que la tarjeta Bueno, la tarjeta de memoria De la SEGA Dreamcast Pues nos permitía, ¿no? Aquí veis que como pone VIRTUA TENIS y demás Pues nos permitía En el partido de exhibición Nos permitía ver las puntuaciones Y luego también nos permitía jugar aquí Lo cual, oye, estaba muy bien A mí me gustaba, ¿no? En su día era una cosa Que llamaba mucho la atención Y que estaba muy bien, ¿no? Antes de que me atragante Bueno, después de que me atragante Vamos a empezar Un modo arcade No me traiga el agua Y va a ser un problema Vamos a empezar un arcade Así de solitario Y aquí lo tenéis Aquí tenéis que tenemos Ocho jugadores Con otros siete Que son ficticios, ¿no? Aquí los tenéis, la aventura Nos falta Master Que es otro Que es el mejor jugador de todos Bruno Acosta Sint Altman Tesla Euler Timberger Y luego tenemos De jugadores reales A Jim Currier A Cedric Piolín Tim Hedman Tony Haas Mark Philippusis Que a mí me encantaba En este juego Carlos Moyan Thomas Johansson Y luego Kafelnikov ¿Vale? Yo, como ya digo Voy a jugar con Philippusis Que tenía un gran servicio Aquí tenéis Bueno, cada jugador Tiene El nombre El país Y luego la habilidad ¿No? Aquí, por ejemplo Es En tiros variados Un jugador un poco más completo Maestro de la volea Eso es de al revés Muy bueno Un servicio muy fuerte Que es lo que quiero yo Una potencia muy fuerte Que es en este caso Un jugador bastante rápido Y luego eso Un fuerte al revés ¿No? Bueno Vamos a ver que Vamos al que tenía el otro Pues aquí lo tenemos ¿No? Golpeador fuerte Bueno, esto son habilidades Que tiene que haber jugador Yo voy a jugar con Mark Philippusis Que me gusta mucho Y luego tenemos la opción De coger la vestimenta ¿No? Vestimenta que compramos En el circuito mundial O sea Si no lo compramos No se puede habilitar Vamos a jugar con la vestimenta Que viene por defecto Para Philippusis No, no es esta Aquí la tenemos Y vamos a jugar El arcade Contra Tim Hennman En el primer partido Bueno Este juego Tiene dos botones principales Vale Lo que pasa Es que la versión doméstica Incorpora dos más Un botón más Que sirve para cambiar la vista Y el tercero Ah, vale Son tres botones Perdón No me acuerdo Va muy bien Bueno, aquí lo tenemos Luego la palanca ¿No? Con lo cual Nosotros controlamos al personaje 0-15 Vamos perdiendo Bueno, vamos a sacar Aquí nos interesa sacar Con la barra Ahí, ahí Estamos jugando un poco mal De momento Esto es para dar ejemplo Para que veáis como va Podemos controlarlo Con las dos palancas Vale Tanto con el joystick Como con el Con el analógico Voy a controlar ahora Con el analógico Ahí está Perfecto Ahí está Vale Ya me acuerdo Como era el control este Bueno Con el tercer botón Lo que hacemos Es hacer una especie De volea ¿No? Uy de volea De globo Lo cual viene muy bien Para cuando Se adelanta El personaje a la red Pues oye Dejarlo ahí De momento Estamos jodidos Ya veis que Nos han roto El servicio Aquí estamos Y ahora vamos a tener Que andar aquí Con pies de plomo ¿No? Bueno Vamos a ver Está costando Nos está costando Ahí está Buena leche Vamos Filipusis Y nada Como veis El apartado gráfico Para la época Era muy bueno Muy bueno Con unos gráficos Eso que tiene Movimiento En la boca Y demás Y oye Llamaba mucho la atención ¿No? Aparte de que en la placa Naomi Cuando salió Pues oye Era muy visual ¿No? Esa recreativa Blanca Con tres botones Era Muy bonita Por no hablar De esa palanca Típica ¿No? De las placas Naomi Que eran Que era una bolita Arriba Era creo que Rosa para el primer jugador Y verde para el segundo Pero claro Era una maravilla ¿No? Bueno De momento Aquí vamos remontando Bueno Aquí lo veréis Aquí tenemos la puntuación Cómo va esto Yo esto Lo enseño Para que vosotros Veáis cómo va La visual memory ¿No? Que era la La tarjeta de memoria De la Dreamcast Porque estamos dando ¡Epa! Ahí me he equivocado Ok Dreamcast No veas Yo no quería Que era tan difícil Pero oye Mira Nos está poniendo Las cosas Complicadas 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 Aquí estamos Bueno Vamos a seguir con esto Vamos a ver Hasta dónde llegamos Y si no Y si nos eliminan No os preocupéis Que vamos a coger A Carlos Moyá Por lo menos Ahí al Representante español ¿No? Bueno Tenemos opción De breakpoint Para romper Un poco el servicio Ha hecho un saque Un poco débil Esta Bueno Este juego Hay que decir Que fue una saga ¿No? Este juego Creo que llega ahora A la saga Virtual Tennis Número 4 Que ha salido En Playstation 3 Hasta hace No sé si Uno o dos años Y que bueno Como veis Tiene La principal virtud ¿No? Que a mi Mi modo de ver También es el defecto ¿No? De que es un poco Un poco más arcade ¿No? Que otras cosas Que las Que los juegos de tenis En que el resto De juegos de tenis ¿No? Porque yo por ejemplo También tengo el Top Spin El cuarto Que salió para Playstation 3 Y no sé si para Xbox Bueno Y el caso está Que hombre Hay ya notas Que va un poco más Hacia la simulación ¿No? En cambio aquí tenemos Hacia el arcade Y demás Que oye Lo hace un poco más divertido ¿No? Bueno Hemos roto el servicio Vamos a ver si ganamos Este tercer juego Que es el que cambia el partido Ahí está Lo importante en este juego Es sobre todo Saber cuándo vamos a golpear Es decir El momento exacto Con la bola Y demás Nota mucho Y bueno Este juego tuvo una continuación Luego El Virtua Tennis 2 Bastante mejor Que el Virtua Tennis 1 Que conste Que también tengo Que podía haber hecho Pero que como No sé Como Yo creo que tuvo Un poco menos de éxito Que el Virtua Tennis 1 A mi forma de verlo Claro Hay que tener en cuenta Que el Virtua Tennis 1 En su día Por ser la novedad Fue muy rompedor ¿No? Y nunca mejor dicho Y Y claro Adiós Uf Menos mal que ha sido un out Y el Virtua Tennis 2 Tenía la virtud De que era un poco más variado A la hora de dar los golpes ¿No? Por no hablar De que era un poco menos repetitivo Porque aquí en este juego Hay veces que se hace un poco repetitivo ¿No? Que siempre Bueno Pues ahora doy a la izquierda A la derecha Ahora doy al otro lado Se hace un poco repetitivo Y en cambio el Virtua Tennis 2 O así lo veo yo Había un poco más de variedad Estaba un poco más Divertida la cosa Había más tenistas reales Porque se juntan ya Se meten tanto a tenistas Como a las chicas A Serena Williams A toda esta gente Y nada Y la verdad es que Si tenéis opción de jugar al 2 Jugarle Normalmente se suele ver Si tenéis el sistema Dreamcast Se suele ver barato En tienda de esta de juego retro A 5 o 10 euros como mucho Es un juego que para estar con los amiguetes Siempre se pasa estupendo Y nada Ya veis como va ¿No? La cosa Oye de momento Nos están dando alquiverra En el primer partido Estamos aquí con Con match point Pero nos están dando guerra Ya digo De hecho no creo que Como sigamos jugando así No creo que duremos En el segundo partido Mucho Aquí ha sido un poco tonto Headman Porque fíjate que tenía Todo el hueco libre Para darle Y ahí Opa Me ha pillado contra el pie Mi adiós Y bueno Ya veis El juego Bueno Hay una cosa que no he comentado Y ahora que lo oigo Me doy cuenta ¿No? El juego cuenta con una Una banda sonora espectacular A mi al menos Me gusta bastante Pero bueno Oye Es Ya digo que es un juego Que os va a gustar muchísimo Si sois aficionados Al tenis Todavía más Pero oye Así con los amiguetes Está muy bien Muy bien llevado Muy bien llevado Y sobre todo Divertido ¿No? Que es lo que tiene que Es lo que tiene que primar En estas cosas Bueno Ahí estamos rompiendo la pan Sí señor Match point Vamos a ver Si pegamos una buena hostia Y para sacar Bueno No sé yo Y una cosa que os voy a recomendar Es que si vosotros tenéis El sistema doméstico Bueno ya hemos pasado El primer partido Es que si tenéis El sistema doméstico Vayáis a por la versión NTSC Se nota mucho De jugar a 60 Hz A 50 Se nota mucho Por no decir demasiado Y bueno La versión de 50 Hz Es obviamente La que salió en Europa Vale La versión PAL Y luego en cambio Tenemos aquí Esta la versión NTSC Que salió para Estados Unidos Y luego también para Japón Obviamente Aquí tenemos Segundo partido Creo que esto es España No me acuerdo del estadio Quiero decir O Francia No me acuerdo muy bien Contra Kafelnikov Un rival también Duro Esta vez estamos jugando Un poquito mejor Me lo parece a mí Eso es Y nada Ya lo tenéis Ya habéis visto En qué consiste El día del arcade de hoy Oye Un arcade que yo creo Que vosotros conoceréis muy bien ¿No? Porque este Las salas recreativas O al menos aquí En Valladolid Y en algún sitio más de Madrid Yo he llegado a ver Bastante a menudo Y que no Y que bueno Ya veis ¿No? Vamos a ver si Con esto os pico un poquito ¿No? Y jugáis un poco A este juegazo de tenis Y que nada Ya veis Bueno Ya desde aquí Me voy a despedir No quiero Entreteneros mucho ¿No? Con esta partida Yo simplemente quiero Que a partir de ahora Veáis estos vídeos Como un poco más De revelación Que ni tampoco ¿No? Porque seguro Que estos juegos Les habéis dado Una oportunidad En las salas Y nada Ya desde aquí Me voy a despedir El próximo día El lunes Aparte de Porque claro Recuerdo que yo ya Los fines de semana Los tengo un poco más ocupados Y que no Y que no voy a poder subir Ya vídeos Bueno el lunes Lo que sí quería contaros Es que voy a subir El nuevo episodio De El Anuar ¿Vale? Tenemos ese caso ahí ¿No? Con ese asesino Que no sabemos Si es un asesino a serie Si va un poco A plazos O como va esto Y luego sí que tenía pensado Subiros ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno da igual Sí que tenía pensado Subir un vídeo Para explicaros ¿No? Cómo van a ser Las modificaciones Del canal De aquí a un mes ¿No? Dentro de un mes En mi vida Se han dado Una serie de modificaciones Una serie de modificaciones Que obviamente Me van a quitar Un poco menos de tiempo No sé hasta cuánto Es una cosa Que voy a tener Que planificar Muy bien Sobre todo Porque ahora Con las horas No os crees Que ahora tengo Tanto tiempo libre Y claro Daros cuenta Que estas grabaciones Llevan un tiempo ¿No? Ya no solo es jugarlo Es montarlo Luego exportarlo Luego hacer una segunda exportación Para que vaya bien Al codec de YouTube Y demás Y más luego La subida Y la publicación Creerme que lleva Unas cuantas horas Todo el proceso Y ya hay veces Que hay que estar disponible Hay que estar aquí En el ordenador Para hacerlo Y bueno Ya os digo Ya el lunes Os comentaré tranquilamente En que consiste Todos los cambios Que series están por venir Porque obviamente Yo cuando termine Las series Que ya están muy cercanas Sobre todo Metal Gear y Medieval Están muy cercanas A terminar Si que quiero comentaros Que series están por venir Uy me debe Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Va a llegar aquí Y luego el resto Quiero Quiero contarlo Que sea como A modo de sorpresa ¿No? Bueno Mientras tanto Ya habéis visto Hemos ganado el segundo partido Es complicado ¿No? De que hayamos Es jodido De que nos haya costado Más el primer partido Que el segundo Pero bueno Aquí estamos Jugamos contra uno de estos Estos que vienen genéricos Y nada Y desde aquí Me voy a despedir ¿No? Ya espero que hayáis disfrutado Mucho con este vídeo Que os lo hayáis pasado bien Riendo nos a mi costa Cabronazos Y nada Como siempre Muchas gracias Por vuestro seguimiento Espero que Ya digo Os lo hayáis pasado muy bien Que paséis un estupendo viernes Y nada Que os cuidéis mucho ¿Vale chicos? Chicos Hasta pronto Mira Por saludar Me han colado Un punto Bueno Chao Gracias por ver el video.